Para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad lanzar esta 35ª edición del Festival de Tango de la Falda, como siempre decimos, del festival más antiguo del mundo. Pero este año con la característica, ya que son 35 años, con artistas del primer nivel como Elena Roger, con la característica de este Rodrigo de la Serna con el Yotibenco, Mora Godoy, Omar Moyo, entre tantos grandes artistas. Entonces, recordemos que la falda 20 días antes se viste de tango, con actividades complementarias como lo son Milonga Callejeras, Tango Café, Vía Tango, Concurso de Vidrieras, todo lo que es Expo Tango. La verdad que muchísimas actividades que le dan vida de tango a la ciudad y que la ha caracterizado, así que estamos muy contentos por ese desafío. La sorpresa fue hace unos días atrás, cuando la falda se sumó en la Ruta Internacional del Tango, se sumaron a lo que es Río de Janeiro, eso es importante, pero vuelven artistas de Chile, de Costa Rica, de Uruguay, a lo que es el Festival Nacional del Tango, así que bueno, seguimos sumando integrantes a la ruta, que siempre es bueno destacar que la falda ha sido pionera en la creación de esta Ruta Internacional. Nacional e Internacional, sí, muy gustosos, muy satisfechos. Este es el comienzo de los lanzamientos que vamos a realizar, porque recorremos distintos lugares, como Rosario, como Buenos Aires, tenemos una programación, y a su vez, cuando tenemos también el tiempo suficiente, recorremos como veedores las subsedes, que son en distintos puntos de la ciudad, de la nación, de las provincias, justamente para sumar subsedes y de esta manera nacionalizar tal cual es el festival e internacionalizarlo. Así que bueno, estamos muy, pero muy contentos. Que para mí es, cuando no está el festival es nostalgia hasta que llegue al festival, después de ahí ya es entregarse al público de uno, a la falda, a la gente, mucha gente que viene de Santa Fe, de Buenos Aires, porque se llena el festival es a nivel nacional e internacional, y cuando he pisado otros festivales en el mundo, en España, en Italia, en Estados Unidos, la falda, ah, donde está el festival, vos sos de allá, ah, donde está el festival. O sea que la falda, Ciudad Tango se conoce en todo el mundo, y yo ser de la falda me llena de placer, porque aparte cada vez que piso otro festival, me puedo llevar la maleta a decir, soy de la falda, ¿no? Vos desde el escenario, desde los escenarios de todo el mundo, ¿cómo ves la falda? ¿Cómo en comparación? Yo he vivido el festival desde adentro, en épocas donde quizás no había tanta organización, y no había carpas, o no había calefacción, por ejemplo, que era, en la asfiteatro hay que entrar ahí, y la verdad, últimamente, hace varias ediciones, igual es uno de los festivales que más organización tiene, que te ponen una persona para que esté constantemente arriba tuyo, uno que te lleva y te trae, otro que es de la comida, otro que está solamente para ver si necesitas algo, y no discriminan de porque sea la VIE, de porque sean otros grandes del género, que uno va empezando a transitar a esta carrera, y también es lo mismo, y aparte uno se da cuenta por la prensa y por los comentarios críticos cuando termina las ediciones, que sale de maravilla, y que es uno de los festivales más importantes del país, no solo de tango, o sea, uno de los más grandes del país, y más que nada tiene que ver con eso, con la organización y con la forma de...